Música Buenas gente continuamos con Cuphead La tercera parte ya es Y no se a donde mierda Que hicieron A ver Aca no hay nada A ver a ver a ver A ver a ver a ver Ojalá no demore mucho en entrar porque Seguimos andando con teclado Porque no No alcanzo el fin de mes Tuve que pagar algo Tuve que quedar en casa Tuve que Comprar ciertas cosas Menú, pasajes y todo eso Pero bueno Ah chucha Inemigo, este enemigo si he visto Que ruido eso Carajo Ah, estaba comiendo un muñe Teclado o de teclado Que como jodido eso Ufff Uuuuu Uuuuum TAMARA al fin mañana al fin glow y ¿Qué ya? ¡Vuelta! 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 El enemigo es fácil Vamos a ver cómo van los otros ¡Vuelta! 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 ¿Ves? Me faltó como este... Supermeter ¿Qué carajo? Me faltó este... Coger uno de esas vainas de... Para saltar A ver... Vamos a ver este... ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿Qué más sigue? Enemigos fácil de saltar... ¿Esto es fácil? El primer nivel sí estúpidamente me demoré por un motivo tan estúpido ¿Esta bandera? ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Nivel ahora supongo, ¿eh? Sí, debe ser nivel A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Entra de una vez Ah, chuchito, vamos a ver este video No, esta es mas yuca para ser peste sus ¿Qué hace? ¿Qué hace? La madre Ah, la mierda Pero esta es el tele, esta... Por las huevas Por las huevas No esta mas, si definitivamente es mas dificil, mas dificil este... Coger sus... La madre Me vuelve el teclado Ya, si en esta no lo hago ya... Busco otra... otra camina Empezamos mal, ya que me mate Si bien Ahora si, a ver Ahora si, a ver Ah, empieza diferente de todas maneras Acá se ha agachado Tranquilo, tranquilo La gente ve ahí como se matan y no se meten La madre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero esta es la última vez Ah... que asco Ya faltaba poco ya Ya faltaba poco ya A ver... Yo Rafa Tranquilo Bueno, este es el ultimo Estamos llenos de mierda Mira, ya quedo ya ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya faltaba Vamos, si se puede, si se puede Me entorno por huevadas todavía, ni siquiera Ya, espero que haya volteando el zapato No sé, volvería a estar dominada también ahhh tengo que saltar sobre eso creo a ver tranquilo ve si en esto no lo hago ya cambio ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver no creo ahora si ahhh no necesito más si así no necesito más lo voy a hacer esta esta bueno me había acostumbrado ya al primero y a la segunda parte del tercero ya me desanimé puta madre pero bueno vamos a ver que más tiene Cuphead para darme a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? no 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 esto es un disparo no 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 super no 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 Puro enemigo seguido, creo que Pensé que era puro Puro enemigo ahí Vamos a ver Si me mata lo corto Y continuemos con la otra parte La cien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! Bueno gente, hasta luego después, cuídense. Nos vemos en la siguiente parte.